Páramos en escucharlas, al fin no van a ser Cantadas con rabia, como es que siempre he fallado Oh, siento que llegó nuestra hora Esta es nuestra revolución Somos una luz cegadora Fuente, más brillante del sol Oh, siento que estoy desenponendo Olvidar lo que nos separó Y pensar en lo que nos une ¡Revolución! 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 ¡Este es el día de la revolución! ¡Revolución! 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 ¡Este es el día de la revolución! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!